Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos desde Alemania. Aquí estoy y voy a subir muchos stories y voy a tratar de subir muchos videos y contenido para que todos puedan verlo. El día de hoy comenzamos en Erlangen, que es una ciudad universitaria de Franconia Media, en el estado federado de Baviera, al sur de Alemania. Como no es sorpresa, amo tomar fotos, y aquí obligo a mi amigo Morgan a tomarse fotos conmigo para subir a redes sociales. ¡Morgie es el mejor! Muchas gracias. Muchas gracias. Está llorando y... Sí, esto es para Instagram. ¿Morgie, qué significa Carrie en Instagram? Carrie, cárgame. ¿Cárgame? Aunque la mayoría de los paseos eran durante el día, hubo algunas noches en las que aprovechamos para ir a caminar, ya que era mi primera vez en ese lugar y Morgan me llevaba a conocer o a cenar a algún lugar. Esto que ven aquí es un restaurante que me gustó mucho porque me pareció un lugar tranquilo y con una vibra, pues, muy bonita. Bueno, ya puse el celular aquí para que no se mueva porque en otro de los videos que grabé creo que tenía pulso de maraquero, así que ya no quería que estuviera así. Pero, bueno, en este episodio, pues, como pueden ver, fuimos a un castillo, y para los que no saben, yo soy fanático de los castillos. Desde niño siempre dije, algún día quiero vivir en un castillo. Digo, ahorita no sé si viviría en un castillo. No sé. Pero de niño era mi sueño y en esta ocasión pude ir a este gran castillo. Que déjenme decirles que fue la segunda vez que fuimos porque como fue en tiempos de pandemia, resulta que te pedían tu tarjeta de vacunación y en ese momento yo no la llevaba. Entonces tuvimos que ir a donde me estaba quedando, pero ya fue hasta el día siguiente y ya regresar con la tarjeta de vacunación. Si se dice así, creo que sí. Pero, bueno, el punto es que ya pudimos entrar y fue una experiencia increíble. Espero que los vídeos, pues, hagan justicia a lo que verdaderamente estábamos viendo porque fue una cosa magnífica. Y creo que nunca había entrado a un castillo como tal. Creo que no. Fue la primera vez y no saben cuánto, cuánto lo disfruté. ¡MARGI, ¿estás cansado? Ah, sí, un poco. ¿Tú? ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Me odio las hielas! ¡Sí, también! ¡Me odio! ¡Pero es worth it! ¡En el final! Ahora sí, lo que estaba pendiente, nuestra visita al hermoso castillo de Nuremberg. El castillo, junto con las murallas de la ciudad, se considera una de las fortificaciones medievales más formidables de Europa. Representa el poder y la importancia del Sacro Imperio Romano Germánico y el papel sobresaliente de la ciudad imperial de Nuremberg. Actualmente, este castillo es un museo y es uno que vale la pena visitar. Vean la vista tan hermosa que se ve del exterior y las calles aledañas. Es algo completamente hermoso. En la Edad Media, los reyes alemanes no tenían una capital. Sino que viajaban desde uno de sus castillos al siguiente. Por lo tanto, el castillo de Nuremberg se convirtió en un importante castillo imperial. Y en los siglos siguientes, todos los reyes y emperadores alemanes se quedaron en el castillo. La mayoría de ellos en varias ocasiones. No puedo creer que estoy en este lugar y además acompañado de morgui, también mi mejor amigo. Wow, esto de verdad estaba increíble. Cuántos artefactos medievales. Miren esta armadura. Eran de verdad muy pesadas en realidad. No me imagino cómo podían caminar con eso. Vean los detalles tan hermosos que hay en las pinturas y paredes de este lugar. Oh, se ha acabado el tiempo. Continuará en el siguiente episodio. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias a todos por quedarse hasta el final.